Nos saludamos de nuevo. Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. ¡Soy niña! ¡Dos, tres! ¡Soy niña! ¡Hola, hola, chicas! Bienvenidas una vez más a este espacio tan especial que es el planeta de las niñas. Espero que todas las personas que nos escuchan se encuentren muy bien y con muchísima energía, porque hoy, chicas, hoy tenemos un programa hiper especial para todas ustedes, acá por Radio Libertad 570 AM. ¡Hola, chicas! Y bienvenidas a todas las personas radioescuchas. Así es, Gaby, como vos decís, nuestro programa de hoy es especial por varios motivos. Primero, porque tal como les comentamos un poco en el programa anterior, hoy queremos hablarles a todas las chicas que nos escuchan sobre uno de los procesos más naturales y más bellos que vivimos las mujeres y las niñas, también conforme van creciendo. Estoy hablándoles del proceso de la menstruación. Y segundo, porque para hablar del tema, tenemos unas súper invitadas especiales a las cuales queremos darles una súper bienvenida. Ellas son Ana, Gaby y André, quienes en conjunto tienen un proyecto muy lindo que se llama Cuatro Lunas. ¡Bienvenidas, chicas! Cuéntenos un poquito sobre quiénes son ustedes, sobre su proyecto y el motivo que las trae por acá, al planeta de las niñas. ¡Hola, chicas! Yo soy André. Estoy muy entusiasmada de estar aquí en su programa. Soy fiel fan de Soy Niña desde hace muchos años. Originalmente de Costa Rica, pero vivo en Chicago, en Estados Unidos. Estoy súper feliz, súper emocionada y sumamente agradecida de saber que muchas niñas y mujeres de Costa Rica están escuchándonos y posiblemente de otras partes del mundo. Junto con mi amiga Ana Gaby, como mencionaba Maya, tenemos nuestro proyecto Cuatro Lunas. Gracias por esta maravillosa invitación. ¡Hola, chicas! Yo soy Ana Gaby y soy mexicana, vivo en Nueva York. También soy parte de Cuatro Lunas y estoy súper feliz de estar con ustedes y de hacer este viaje juntas. Gracias, Gaby y Maya, por invitarnos. ¡Ay, chicas! ¡Qué emoción! Gracias a ustedes por estar por acá y con las niñas que nos escuchan. No cabe duda que el programa de hoy estará increíble. De verdad que me alegra muchísimo que estén por acá. ¡Claro! Así que nada, no esperemos más. Esperen un segundo, chicas. Nos acaba de llegar un mensajito importante. ¡Ay! Es un mensajito de Isa, una de las niñas del Club Niña que quiere mandar un saludito a una de sus amigas. ¡Ay, qué lindo que se animen a saludarse, chicas! ¡Escuchemos a Isa! ¡Hola! Soy Isabela. Quiero mandar este mensaje a mi amiga Gamer. ¡Te quiero muchísimo, Gamer! Espero que te haya gustado este mensaje. Me encantaría conocerte un poco más, aunque no pude vivir en esta pandemia. Quiero que algún día estemos juntas para vernos y una y otra vez. ¡Te amo, Gamer! ¡Guau! ¡Qué lindo mensaje, Isa! Muchísimas gracias por compartirlo. Ojalá más niñas se vayan animando a enviarse saluditos. Y bueno, estamos listas todas. Chicas, ¿qué tal? ¡Sí! ¡Montémonos en la nave! ¡Amárrense en sus cinturones porque es hora de despegar! ¡Sí! Chicas, vamos en nuestra nave espacial a un lugar maravilloso. Nos han contado que desde acá podemos crear y manifestar los sueños que deseamos. Nos han dicho que este fue nuestro primer hogar. ¿Están listas para esta hermosa aventura? ¡Sí, vamos! Este será un viaje hermoso, chicas, así que presten mucha atención y vayan imaginando todos los lugares, los colores, paisajes que iremos visitando, porque al final haremos con ustedes una pequeña actividad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Es como nadar y volar al mismo tiempo! ¡Vamos rapidísimo! ¡Vamos! ¡Hemos llegado a una almendra! ¡Hola, chicas! Bienvenidas a mi casa, los ovarios. Aquí vivo yo, pero también vivió mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, mi tataratataratarabuela, mi tataratatarabuela. Hermana, creo que ya entendieron el mensaje. Hola, yo también soy óvulo y como mi hermana vivo en los ovarios. Y sí, este ha sido hogar de todas las mujeres en nuestra familia antes de nosotras. ¿Y ustedes quiénes son? ¡Hola! Bueno, yo soy Gaby. ¡Hola! Y yo soy Maya. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Ay, Maya! Fuiste tú la que dijiste que creías que habías llegado una almendra, ¿verdad? Sí, sí. Sí, tienes razón. Nuestra forma y tamaño es como el de una almendra y es... ¡Mágica y colorida! Sí, podemos llamarnos óvulos, pero también somos unas semillas mágicas. ¡Mmm! Pero si son semillas, ¿qué siembran? Sembramos vida, ideas, sueños y también damos espacio a la renovación. Nosotras, las semillas de colores, tenemos una vida de 28 o 30 días, aunque eso depende del cuerpo de cada niña. A pesar de que somos hermanas, no crecemos juntas. Primero voy yo. Y luego yo. Al morir ella, nazco yo. ¿Morir? Sí, es el ciclo de la vida. Todos nacemos, crecemos y morimos, ¿no? Bueno, también nuestro ciclo menstrual. De hecho, nuestra etapa fértil empieza con nuestra menstruación. Hermana, es mi momento de partir. Gracias por estar. Te dejo mi sabiduría y te tocará tirársela a la siguiente semilla que ocupe mi lugar. ¡Adiós, hermana! ¡Buen viaje de regreso a la Tierra! Con tu magia, renueva lo que está a tu paso para terminar este ciclo con aprendizaje. ¡Adiós! Vengan, chicas, acompáñenme a este camino de energías de colores. ¿Han estado en un tobogán alguna vez? ¡Sí, nos encantan! Ok, pues ¡vámonos! ¡Guau! ¡Guau! ¿A dónde estamos? Estamos en las trompas uterinas. Aunque debo decirles que allá afuera, en el mundo humano, las conocen como trompas de falopio. Ay, sí, recuerdo que así me lo enseñaron en la escuela. Sí, así les llaman porque quien las descubrió fue el doctor Gabriel Falopio. Allá por mediados del año 1500, pero en realidad somos trompas uterinas porque ellas nos conectan con nuestro útero, nuestro espacio sagrado. Pero a él ya lo conocerán más tarde. Todo a su tiempo, chicas. ¡Guau! ¡Qué caminos tan coloridos! Me siento muy feliz. Estos colores como que... Uy, me levantan el ánimo y hasta ganas de bailar tengo. ¡Ay, a mí me dan unas ganas de brincar! ¡Y yo aquí voy rodando y saltando! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, macha! ¿Qué? ¡Guau! ¡Cuánto has crecido, semilla mágica! ¡Ah! Pareciera que la primavera está en ti. Sí, y pronto llegará el verano y estaré en todo mi esplendor. ¿Sabían que a las trompas uterinas les llamamos caminos con energía de colores? Pues no, pero sí entiendo. Me siento muy energizada, feliz y cautivada con todos estos colores tan luminosos. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Alrededor de seis días. Ya casi llegamos a nuestro siguiente destino. ¡Óvulo! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás cambiando de color? Parece que ahora estás como el otoño. Y mira, se te cayó esto. Un pedacito de color que parece como una hoja. ¡Tómala! Gracias, Maya. ¡Guau! ¡Hasta tu voz es diferente! Sí, ¿recuerdan que les dije que moriré en 28 o 30 días? Pues ya mi ciclo está avanzando. ¿Tu ciclo? Sí. Cuando nos conocimos, estaba en mi etapa más joven. Este viaje que estamos haciendo es el camino a nuestra menstruación, donde empieza nuestro ciclo, con una muerte. Qué ironía, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que muero, mi hermana está creciendo y otras semillitas se están gestando en mi casa los ovarios. ¿Y estás triste porque vas a morir? No, no, no. Para nada. Me siento más calmada, sabia, lista para terminar con todo lo que viví durante este ciclo. Aprender y renovar el camino para mi hermana que está por tomar este viaje. Ella hará lo mismo para las otras hermanas semillas de colores que vengan. Ahora las voy a llevar a un lugar muy especial. Es un espacio sagrado. Es como, ya sé, ¿alguna vez han visto el cielo en una noche estrellada? ¡Sí! ¿Y recuerda la sensación de seguridad, inmensidad y calma que les da? ¡Sí! Hasta vemos estrellas fugaces. Bueno, pues así de mágico y sagrado es este lugar. ¿Listas? ¡Vamos al último resbalón! ¡Yay! ¡Qué diversión! ¡Listo! ¡Ya llegamos! ¿Qué te pasa? Ahora tu luz se va apagando. Pareciera que estás en invierno con tu cobijita y tus pantuflas. Sí. Estoy por terminar mi ciclo. Y es aquí donde me convierto en sangre. ¿Qué se escucha? Como tambores. Hola. Bienvenidas a casa. Hola. ¿Quién eres tú? Soy el útero. Pero también me llaman espacio sagrado. Tu segundo corazón. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y... ¿Pero por qué nos dijiste que bienvenidas a casa? Yo vivo en Belén. ¡Claro, Gaby! Decimos esto porque este fue tu primer hogar. Acá te encontrabas mientras ibas creciendo y creciendo poco a poco en el útero de tu madre. ¡Oh, wow! Sí, es cierto lo que decís. ¿Y por qué te llaman espacio sagrado o segundo corazón? Me llaman espacio sagrado porque acá pueden estar ideas, habilidades, nuevos proyectos y también se da la transformación que quieras manifestar en el mundo externo que va de la mano con la esencia de la energía creada por tus óvulos. Gracias. Quiero preguntarte algo. Cuando sientes emociones, ¿dónde las sientes? Mi corazón. Aunque a veces algunas emociones también las siento en mi pancita aquí abajo. Correcto, Maya. Acá también están atesoradas emociones desde que te encontrabas en el útero de tu madre, de tu abuela, de tu bisabuela. Sí, y de tu tatarabuela, tatatatarabuela, tatatatarabuela, tatatarabuela. Sí, ya entendimos la idea. Y por eso me llaman el segundo corazón porque aquí existen las emociones más profundas de tu ser. Interesante. Pero, ¿qué otras funciones tienes? Claro, Gaby. Muy buena pregunta. Soy un músculo hueco que me expando y me contraigo y usualmente soy del tamaño del puño de tu mano. Cuando tu semillita de creación, el óvulo, es renovada, llega aquí para iniciar el proceso tan importante de la menstruación. Y como no fue fecundado por un espermatozoide, se desprende, convirtiéndose en sangre con diferentes componentes como agua, lípidos, hormonas, proteínas, células madre. En otras palabras, está cargada de nutrientes. La sangre menstrual es una sangre muy valiosa. ¡Guau! ¡Oh! ¡Qué maravilloso ver que nuestra sangre está llena de tantos nutrientes! Sí, ¡qué fascinante! Por cierto, ¿dónde está nuestra amiga semilla de colores? Aquí estoy. Me estoy preparando para mi renovación. Para terminar mi ciclo en este lugar. ¿Por qué tienes sangre? ¿Te cortaste? ¿Qué te pasó? No, no, no tengo sangre. Me estoy convirtiendo en sangre. Es parte de mi proceso. Me estoy transformando en menstruación. Así como les platicó el útero. Sí, ya es tiempo. Serán 28, 30 días para el siguiente ciclo. Es importante que les recuerde esto. Su cuerpo es sabio y lleva su propia cuenta. Puede ser 26 o 31 días. Eso no lo puedo asegurar porque cada cuerpo es distinto. No las entretengo más porque ya es tiempo. Las invito a que continúen su viaje por el conducto de la vagina. Gracias, útero. Nos encantó conocerte. Fue maravilloso sentirse en este espacio de amor y paz. Síganme, chicas. Antes de avanzar, quiero que todas recordemos alguna experiencia difícil que vivimos durante este mes. Entonces, pongan su mano en su útero, ahora que ya lo conocen, cierren sus ojos y piensen. ¡Ya! ¡Listo! Ahora es nuestro momento de limpiar, renovar y encontrar el aprendizaje de nuestras experiencias pasadas. Entonces, ¿listas? ¡A limpiar y a caer! ¡Guau! 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 ¡Otro tobogán! ¡Qué divertido! ¿Y ahora? ¿A dónde estamos? Les presento a mi gran amiga. ¡Chicas! ¡Qué gusto tenerlas por aquí! ¡Yo soy el canal vaginal! ¡Pero mi nombre artístico es... ¡Camino grandioso a la fuente! ¡Hola, hola! ¡Mucho gusto! ¡Me encanta tu nombre! ¡Camino grandioso a la fuente! ¡Pero, ¿a cuál fuente? ¡La fuente de la vida! ¡De donde todos venimos! ¡Nuestra madre tierra! ¡Guau! ¿Y qué pasa por aquí, Camino Grandioso? ¡Excelente pregunta, Gaby! ¡Este fantástico pasaje que soy yo! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Conduce hacia el mundo externo. La vida biológica y creativa que se gestó en tu espacio sagrado. ¡El útero! ¿Recuerda? ¡Sí, sí, sí! También por aquí transita la menstruación. Este es su paso para regresar a la fuente, a la tierra y así renovarse. ¡Qué romántico, ¿verdad? ¡Ay, sí! Me encanta saber cuánta creatividad tenemos dentro de nosotras. De verdad que amo ser mujeres. Canal vaginal. Yo... ¡Ah, ah, ah! Prefiero que me llames... ¡Camino Grandioso a la Fuente! ¡Gracias, gracias, gracias! Bueno, bueno. ¡Camino Grandioso a la Fuente! ¿Qué tan largo es tu camino? ¡Claro que sí, mi estimada Maya! ¡Una excelente pregunta! ¡Con mucho gusto te paso mis medidas! ¡Soy elástica! Atributo perfecto para dar salida a los bebés. Y mi longitud María, de 8 a 11 centímetros. Hablando de dar paso, Camino Grandioso, ¿puedes darme paso para continuar mi peregrinaje a la Fuente? ¡La querida! ¡Por cierto, ese rojo te va muy bien! ¡Gracias! También creo que la menstruación me va muy bien. Es momento de partir también junto a la semillita mágica que ya se ha transformado en sangre. ¡Un placer, Camino Grandioso a la Fuente! ¡Adiós! ¡Un gusto, guapuras! ¡Buen viaje! ¡Qué maravilla de viaje hemos tenido! ¿Y ahora dónde nos encontramos? ¡Hola, chicas! ¡Bienvenidas al mundo exterior! ¡Yo soy la vulva! Y quiero presentarles a tres partes que me componen. Aquí tienen al clítoris. ¡Hola, hola! ¡Pura vida, chicas! ¡Con ustedes, los labios menores! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Y, por último, los labios mayores. Encantadas de conocerlas, nosotros también estamos uno en cada lado y sobre los labios menores. Juntas me conforman a mí, la vulva. Y nosotras somos el mar de conocimientos, ya que somos la frontera entre lo externo y lo interno. O sea, que ustedes conectan el mundo exterior con nuestro aparato reproductivo creativo. Así es. Somos donde lo externo e interno se une. Donde la conciencia se hace presente y trae consigo un mar de conocimientos. De ahí nuestro nombre. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! Desde ya puedo admirar nuestra belleza externa. Y nuestra belleza interna también. Así es, la vulva de cada mujer es diferente. Así como la misión en nuestra vida. Cada mujer tiene un mar de conocimientos único, especial, con su huella propia. Entonces, ¿eso significa que ese mar de conocimientos es solo mío? Solo tuyo, Maya. Y de cada niña y mujer. Solo ustedes pueden decidir con quién compartir su mar de conocimientos. Maya, mira cómo la semillita mágica se integra con amor a nuestra madre tierra. Me encantó conocerlas, chicas. Voy de regreso a la fuente a unirme con la tierra. Recuerden que este es un regalo que tienen cada mes. ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Guau! Pero qué hermoso poder ver cómo este proceso que vivimos todas las mujeres y todas las niñas es tan natural y amoroso a la vez. Sí, total Maya. Ha sido una expedición mágica de entender el gran poder que tenemos como mujeres y como niñas para crear nuestros sueños y habilidades y a la vez la sabiduría que la semillita mágica nos dio. Limpiar, renovar y encontrar nuestros aprendizajes en cada ciclo. Sí, exacto. Ha sido fantástico y maravilloso. De verdad que somos grandiosas. Amamos ser mujeres y niñas. Sí, Gaby, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, chicas, ahora que ya tocamos tierra y que en este viaje hemos aprendido que como niñas y mujeres somos creadoras de nuestras vidas y sueños desde lo más interno de nuestros órganos, entonces queremos crear con ustedes, chicas, y hacer una actividad. Les vamos a pedir que vayan a buscar una hojita en blanco, unos lápices o unos pilots de colores, lo que tengan, y que busquen un espacio cómodo donde puedan relajarse y dibujar. Exactamente, chicas, les damos un tiempo para que vayan por sus materiales y se acomoden bien. Entonces, vamos a cerrar este viaje haciendo una hermosa meditación creada por nuestras amigas de cuatro lunas. Y luego les daremos un espacio para que puedan dibujar en sus hojitas todo lo que escucharon. Así que, ¡escuchemos, chicas! Respira profundo. Imagina tu semilla mágica de creatividad. ¿Qué forma tiene? ¿Forma de corazón? ¿De estrella? ¿De flor? Esta semillita está naciendo en tus ovarios, en esos nidos de perlas mágicas. Respira profundo. Respira profundo. Y conecta con un nuevo poder. Un nuevo poder que quieras explorar. Un poder como aprender a tocar algún instrumento musical, cocinar alguna receta. Explorar tu gran habilidad de disfrutar de alguna actividad física, como practicar yoga, bailar, andar en bicicleta, en patines, nadar. O el gran regalo de disfrutar de estar contigo misma, haciendo un dibujo, coloreando algún libro. Explorando tu creatividad. Explorando tu creatividad o creando algún proyecto. Cualquiera de estos poderes que quieras practicar, lo vas a intencionar con tu semillita mágica. Con tu semillita mágica de creatividad. Y poco a poco, vas a ver a tu semillita, recorrer el camino por tus trompas de falopio. Esos caminos que están cargados de energía de colores. Estas energías están guiando a tu semillita, que se va a alojar en tu útero, tu fuente y espacio sagrado. Y ahí, en este lugar de creación, quiero que lo veas. Lo aprecias. Identifica si tiene algún color, alguna textura. ¿Qué emoción te causa ver tu espacio sagrado? Tranquilidad. Energía. Amor. Y conecta con estos poderes. Toma una respiración profunda. Quiero que sientas tu poder. Este poder que brota desde tu útera. Ya estás lista para explorar. Y observa cómo tu semillita de creatividad emana luces de colores. Luces resplandecientes. Estas luces que te muestran el poder grandioso que tienes aquí y ahora para lograr tus sueños, tus pasiones en tu vida, en tu mundo. Toma un respiro profundo. Y poco a poco, mueve tus pies, tus piernas, tus manos, tus brazos, tus dedos, tu cabeza. Y cuando estés lista, abre tus ojos. Por seguridad, mi salud y la de mi familia, yo me quedo en casa. El COVID-19 le va a afectar solo si usted lo permite. Solo si usted lo permite. ¡Uno, dos, tres, ¡ay, niña! Ahora, te vamos a pedir que en tu hojita en blanco dibujes tu semillita de la forma que te guste y le agregues todo lo que quieras. ¿Cómo les está yendo, chicas? ¿Qué colores están utilizando? De fijo les está quedando hermoso. ¡Sigan dibujando e inspírense en este viaje que tuvimos juntas, chicas! ¡Soy niña! 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 Si quisieran enviarnos una foto de sus dibujos, pueden hacerlo al teléfono 8445 1346. Nos encantaría poder verlo. ¿Qué es Fundación Ciudadela de Libertad? Es donde he descubierto que sí puedo luchar por mis metas. Es donde he aprendido a servir a los demás. Es donde sé que las juventudes tenemos la iniciativa. En Fundación Ciudadela de Libertad formamos líderes. Conoce más de nuestro programa de liderazgo juvenil. Que se sienta el movimiento de las juventudes. ¡Contactanos a través de Facebook! ¡Uno, dos, tres! ¡Soy niña! ¡Soy niña! ¡Soy niña! ¡Soy niña! ¡Dos, tres! ¡Soy niña! ¡Bienvenidas al show de los mitos y las realidades! El mejor espacio en la radio para conocer sobre la menstruación. ¡Gracias a nuestras invitadas, Ana Gaby y Andri, que nos acompañarán hoy! ¿Y qué tendrán que hacer, chicas? Diremos algunas cosas interesantes sobre la menstruación. Y ustedes tendrán que descubrir si son verdad o si son mentira. ¡Pongan mucha atención! ¡Aquí vamos! ¡Uno! No se debe hacer ejercicio físico cuando tenemos la menstruación, porque estamos débiles y nos hace mal. ¿Creen que es verdad o es falso? ¡Esto es falso! Para nada nos hace mal hacer ejercicio cuando estamos con la menstruación. Realizar ejercicio físico nos permite liberar endorfinas. Las endorfinas son las hormonas que ayudan a aliviar el dolor. Así que es súper recomendable hacer actividad física de bajo impacto, pero siempre recuerda escuchar a tu cuerpo. Dos. Si la menstruación es irregular, algo muy mal está pasando con nosotras. ¿Creen que es verdad o es falso? Esto es falso. No, jamás. Cada cuerpo es distinto y es posible que durante los primeros años de la menstruación, el ciclo menstrual se comporte irregular, ya que nuestras hormonas se están equilibrando. Es muy importante mencionar que si se han tenido relaciones sexuales sin ningún método anticonceptivo, abres la posibilidad de quedar embarazada. Y al quedar embarazada, la menstruación no bajará. No podemos quedar embarazadas si tenemos relaciones sexuales durante el periodo. ¿Creen que es verdad o es falso? Esto es... Falso. Sí existen posibilidades de quedar embarazadas si tenemos relaciones sexuales con nuestra menstruación, ya que no todos los ciclos menstruales son iguales. Unos ciclos pueden durar más días y otros menos días. Entonces, debido a esto, nuestra fase ovulatoria puede cambiar. Y un dato importante es que los espermatozoides pueden sobrevivir entre 5 a 7 días dentro de nuestro cuerpo y fecundar un óvulo. Cuatro. La sangre de la menstruación huele mal y es algo sucio. ¿Esto es verdad o es mentira? Mentira, totalmente falso. Nuestra sangre no huele mal. Su olor es a sangre. Y tampoco es algo sucio. En el cuento, el personaje del útero nos contó todos los componentes de nuestra sangre menstrual, ¿cierto? ¿Recuerdan? Agua, lípidos, hormonas, proteínas, células madre. Gracias por jugar, chicas. Estuvieron increíbles. Quédense por acá que ya regresamos. Bueno, chicas, ya vamos finalizando nuestro séptimo programa del Planeta de las Niñas. Sí, ¡guau! ¡Qué buen viaje hicimos hoy! Siento que aprendimos muchísimo con ustedes, chicas. Sí, claro, por completo. Y muchísimas gracias a Ana, Gaby y a Andrea por llevarnos a este mundo tan mágico de nuestro ciclo menstrual. Chicas, ¿a ustedes les gustaría despedirse de todas las niñas que nos escuchan? Claro que sí. Gracias, Maya y Gaby por invitarnos a este espacio tan mágico y hacernos parte de la comunidad de Soy Niña. Para nosotras ha sido un honor estar acá y es muy importante compartir nuestro conocimiento, especialmente con chicas que están iniciando su etapa fértil. Para así tener un acercamiento más natural, sin vergüenza ni miedos a una de nuestras etapas tan importantes en nuestra vida como de la menstruación. Un gran abrazo a todas las chicas que nos están escuchando e invitarlas a que nos puedan seguir en redes sociales. Nos pueden encontrar como Cuatro Lunas tanto en Facebook como en Instagram. Muchísimas gracias, chicas. Maya, Gaby, muy agradecida de que nos tengan en este espacio. Y a las chiquitinas que nos están escuchando por radio, besos y ojalá que puedan disfrutar este proceso ahora con otra lente. Gracias por mantenernos aquí. Súper, gracias Ana, Gaby, Andrea. Qué lindas palabras para quienes nos están escuchando. También queremos recordarles que, bueno, como siempre, pueden seguir a la organización Soy Niña en nuestras distintas redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Además, les invitamos a que estén súper atentas al canal de YouTube y Facebook de Radio Libertad 570 AM todos los miércoles a las 3 de la tarde. Y también les recordamos que nos pueden mandar sus mensajitos al teléfono 8445 1346. Lo repito para que lo apunten por ahí, 8445 1346. Siempre es muy chiva para nosotras saber de ustedes, chicas. Así que de nuevo, gracias a Ana, Gaby y Andrea por acompañarnos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Una emisora de Fundación Ciudadelas de Libertad.